Hola a todos y bienvenidos a dominalamagia.com, yo soy Borja Montón, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis todos? Bueno, bienvenidos a un programa más, hoy sí que sí, en mi estudio aquí en Bruselas tengo todo el croma, todo bien organizadito, hemos empezado más o menos a la hora y hoy tengo muchas cosas que contaros. Hoy vamos a hablar sobre los tipos de magia y hoy quiero hablar un poco con vosotros y que esto se activo hoy, ¿vale? Hoy quiero que se activo y que sea guay. Por lo tanto, hoy voy a lanzar el concurso de los Arby Plus que nos cede Adolfo Masiebra y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer un concurso a través de Twitter, sobre todo, ¿vale? Hoy podéis comentar a través de aquí de los mensajes, pero como no se guardan al final de las conversaciones, quiero que todo el mundo pues acabe viendo al final lo que habéis escrito. Así que hoy vamos a comentar a través de este hashtag que veis aquí, ¿vale? Directo DLM, ese es el hashtag que estamos poniendo en Twitter ahora mismo. Y por favor, vamos a poner lo siguiente. Yo he puesto ahora mismo, cuando dentro de unos minutos estará publicado los tipos de magia que existen según la FISEM, ¿vale? Obviamente, quizás hay alguna variante más o alguna cosa como el escapismo y tal, pero lo vamos a hacer según los parámetros de la FISEM, que es la Federación Internacional de Sociedades Mágicas y la que rige por norma general todo lo que es el mundo de la magia. Pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a postear en Twitter ahora mismo varios tweets con todos los ramas de la magia que existen. Bueno, tenemos micromagia, magia con cartas, esto en cerca, ¿eh? Micromagia, magia con cartas, parlor o salón, ¿vale? Que se dice así. Y por otro lado, en escenario, se dice grandes ilusiones, manipulación, general, cómica y mentalismo. Estas son las oficiales que tenemos en el mundo de la magia. Luego el escapismo, pues, se mete en otros sitios y el cardistry no está registrado como parte de la magia, pero bueno. Vamos a ver hoy estas y ahora mismo tú vas a poner en Twitter, métete en Twitter ya en el hashtag directo de LM, vas a tener que retuitear y responder cuál es tu tipo de magia favorita. Por ejemplo, si es la magia con cartas, vete al tweet de magia con cartas, le das a retuit y le respondes por qué ese es tu estilo de magia que más te gusta más o el tipo de magia que te gusta más. Entre todos los que hayan comentado y retuiteado, pues, vamos a hacer un sorteo de, al final del programa, de unos Arby Plus. Así que estad muy atentos ahí a Twitter. Y, por supuesto, podéis comentar también justo aquí debajo, ¿vale? Bueno, aquí abajo no, aquí al lado. Vais a poder comentar el programa a través de los chats, pero lo malo de los chats es que no se guarda el mensaje. Así que sintiéndolo mucho no va a poder ser hoy. Me gusta que los comentarios se queden y como no se pueden quedar, pues, por eso lo voy a hacer por Twitter hoy, ¿vale? Así que comentar justo ahí abajo. Y, bueno, hoy vamos a hablar, aparte de esto, vamos a hablar de los tipos de magia. Si quieres acceder aquí con nosotros o conmigo, en este caso, al directo, puedes enviarme un email a info.dominalomagia.com y yo te voy a enviar el email para que tú te conectes conmigo, ¿vale? Y puedas aparecer aquí junto a mí en la... En la... Ay, estoy espesito. En la transmisión, ¿vale? Ya tenemos aquí a dos personas. Podéis enviarme un mensaje a info.dominalamagia.com diciendo que queréis entrar aquí dentro de la transmisión, si queréis, y yo os podré mandar el email, ¿vale? Con el link. Así que, bueno, tenemos que saludar a ese jacet que está aquí con nosotros y a Bobix, el mago. Está con nosotros, están silenciados. Luego les daremos paso. Ellos se pueden desilenciar, quitar el silencio y luego les daremos paso. Pero, como sabéis, siempre me gusta empezar saludando a todas las personas que habéis entrado y estáis comentando desde hace un buen tiempo. Así que, hola a Eisenberg, hola a Aarón Castro, Juan Jesús Berengui Ríos, Berto Ipquil, Serto Ipquil, Iván Cormano, Alán Chalé, Mágico Igor, Paul Delgado. Aquí tenemos a Programas y Más. Un saludo a Enzo Gómez, a Tomy Zalazar, a Chris700, todos los que estáis aquí ahora mismo en el directo conmigo en el chat. Pero recordad que hoy, sobre todo, vamos a seguir a través del hashtag directo del M a través de Twitter, ¿vale? Así que, por favor, ir comentando en Twitter, también con ese hashtag y vamos a empezar. Bueno, hoy, aparte de todo esto, también tengo un truco de magia con esto. ¡Chan, chan, chan! Sí, hoy voy a hacer un truco de magia con este tomate. Así que muy atentos. El tomate mágico, ¿qué será, será? Bueno, luego os lo enseñaré. Y vamos a hablar sobre los tipos de magia. Y quiero crear una discusión de qué tipos de magia se trabajan más, qué tipo de magia se trabajan menos. Si hay algún youtuber o alguna persona que quiera acceder, pues que lo ponga y me mande un email, ¿vale? Porque es ahora mismo por donde yo os estoy leyendo. Y así yo podré saber también, pues, qué personas quieren entrar. Ya gente que me está enviando emails. Así que, bueno, estoy encantado de estar aquí otra semana más con vosotros. Estamos en el TV Show número 9 y vamos a empezar, ahora sí que sí, después de que os he anunciado todas las cosas. Hoy vamos a hablar de los tipos de magia que existen. Existen muchos tipos de magia, ¿vale? Pero los que están registrados según la FISEN, que es la Federación Internal de Sociedades Mágicas, podéis entrar en FISEN.org si queréis. Ahí están los tipos de magia y son los siguientes. Tenemos una gran división, ¿vale? Tenemos una gran división en los tipos de magia. La primera es magia de cerca. Vamos a hablar sobre la magia de cerca. La magia de cerca es la magia que sucede más de cerca, ¿vale? La que se puede ver aquí en los teatros, la que se puede ver casi, casi sentado delante. Lo que pasa es que en este caso, por ejemplo, las FISEN o los congresos de magia, pues al final acaba siendo casi como un escenario porque hay mucha gente que quiere verlo. Pero tiene que ser magia que se pueda ver a cierta distancia. El tipo de magia que hay es micromagia, ¿vale? La micromagia, ¿qué es? Os voy a ir diciendo uno a uno que es cada cosa para que vosotros en Twitter podáis responder y podáis saber cuál es la que más os gusta para que no os confundáis. Micromagia es todo lo que no tenga que ver con cartas, ¿vale? Micromagia es, por ejemplo, magia con monedas, magia con cubiletes, magia... Bueno, depende de los cubiletes, ¿vale? Porque los cubiletes pueden ser también salón. Luego hay veces que depende de qué tipo de magia, pues, sean una cosa u otra. Si me escucháis alto y claro, yo creo que estáis escuchando bien, así que perfecto. Genial. La micromagia, pues eso, magia con hilos invisibles, magia con las monedas, sobre todo monedas, suelen ser monedas, ¿vale? Pero suelen ser a veces también magia con cubiletes. Hay muchos tipos de magia, magia con tenedores, mentalismo, un poco todo lo que no esté englobado con la magia con cartas y que no tenga que ser de salón, pues, eso está en micromagia, ¿vale? La magia de las pequeñas cosas, eso es lo que tiene que, lo que viene a decir. Luego tenemos la magia con cartas, que es todo lo relacionado, ya puede ser mentalismo, lo que sea, ¿vale? Escapismo incluso con magia con cartas, pero es magia con cartas, ¿vale? Cuando tú vas a la FISM a concursar, si haces algo con cartas, es algo con cartas, a no ser que sea de lo siguiente que voy a hablar, ¿vale? Pero básicamente es magia con cartas. Luego tenemos parlor, que se llama parlor o magia de salón. Es magia de salón porque lo haces de pie y lo haces como perfectamente podría estar presentado para una gala de salón, una cosa más amplia, ¿vale? Pero no algo como algo de escenario. O sea, es como más tipo comunión, una actuación un poco más de cerca que puede servir mucho más. En este caso, por ejemplo, yo recuerdo en la FISM última en la que estuve, Ricardo Rodríguez hizo un número, su número lo hacía en teatros y hacía con algunos juegos de luces y demás y la FISM en Blackpool fue un poco desastre porque no había focos, no había absolutamente nada para la magia de cerca y él como fue, por salón, en vez de hacerlo en el teatro lo tuve que hacer en la gala de cerca y pues no lo, no lo, los blackouts y cuando se apagan las luces se encienden, pues no podía, no podía suceder. Pero, pero para que entendáis un poco, la magia de salón es aquel tipo de magia que se puede hacer en un salón, ¿eh? Vale, bueno, y luego tenemos la magia de escena. La magia de escena engloba las siguientes tipos de magia. Por en primer lugar, la magia general. La magia general es un ámbito muy global, ¿vale? Pero es donde la mayoría de personas entran a hacer magia y no tiene nada que ver con manipulación ni nada. Lo que sí que es verdad es que, bueno, pues aquí es donde hacen la magia con palomas, hacen magia, un número pues que cuentan historias, magia teatral, ¿vale? Todo esto va por magia general. Lo que pasa que muchas veces, sí o sí, casi siempre, no me hartaré de ver las frisem manipulaciones en magia general y de hecho muchas veces sucede que un número está metido en magia general cuando debería ser manipulación. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. La magia general, pues ya sabéis, es un ámbito que engloba bastantes cosas y luego tenemos la magia cómica, ¿vale? Dentro de la magia general, pues está la magia cómica que si alguien quiere hacer magia cómica, pues lo puede hacer. Y en este caso, la magia cómica es simplemente, pues, magia de humor. Y de hecho, esta es la que yo hago normalmente cuando hago cosas de escena. Me encanta la magia cómica y la próxima vez, pues, me encantaría presentarme a un congreso haciendo magia cómica. Y bueno, pues es un futuro que tengo, ¿vale? Luego tenemos la rama de la manipulación. La manipulación que es básicamente, ya sean bolas, cartas, cualquier cosa que tú manipules y hagas magia con ella. Que no es cardistry, ¿vale? El cardistry es un arte que se ha creado recientemente a través de florituras. Ya hay congresos de magia donde hay concursos de cardistry, pero la FISEM todavía no lo refleja como una rama de la magia. Así que no lo podemos englobar, pero la manipulación sí que es lo que estuvimos hablando. Si no habéis visto el vídeo de esta semana, tenéis que verlo. Porque he hecho un review sobre la barja manipulación de Yuhojin, del campeón del mundo. Y bueno, os lo dejo luego en la descripción, si no la habéis visto. Y bueno, pues, la manipulación es eso. Hacer manipulaciones con cartas, hacer cosas con... Hoy iba manipulando... Hoy estaba... Mira, pues, sí, siempre llevo mis cartas de manipulación. Allá donde voy. Y bueno, pues, esto sirve para hacer diferentes manipulaciones, diferentes técnicas, ¿vale? Técnicas de poder manipular este tipo de cosas es manipulación. Pero puede ser tanto cartas, bolas, como lo que sea, ¿vale? Ya podéis saberlo. Luego tenemos las grandes ilusiones. Esto es un tipo de magia que en FISEM, si llevas un buen número de grandes ilusiones, estoy seguro que puede caerte premio porque no se presentan más de 6 o 7. Si es bueno, tienes mucho porcentaje de entrar en premio, dado que en manipulación, por ejemplo, pues, van 20, 25, ya que el número, pues, quizás no es tan grande y tan aparatoso de transportar. Obviamente, si es una ciudad que no te pilla en tu ciudad, pues, el irte con tus grandes ilusiones a otra, pues, costea muchísimo y es muy complicado, ¿vale? Pero, bueno, es otro tipo de magia en la que puedes ganar premios FISEM. Y, por último, el mentalismo, ¿vale? El mentalismo es esa rama de la magia que tiene que ver con la adivinación, con predicciones, una cosa un poco más esotérica. Y la podéis, también, pues, una rama que derivó de la magia. Se utilizan técnicas de magia, aunque se vistan como que tengas poderes o que es una coincidencia, pero se utilizan técnicas de magia muy buenas que, bueno, pues, están explicadas también en algunos libros y en la que también después, obviamente, acceder a ese tipo de magia a través de, por ejemplo, los 13 escalones de Corinda o, bueno, pues, libros que son muy chulos y que puedes acceder al mundo del mentalismo. Hablaremos del mentalismo también más porque no lo he tocado demasiado en el canal y creo que os gustará. Y, bueno, por último, tengo dos abiertas, bueno, tres abiertas que no están aquí contadas, pero en un lado, y a Scar de Estrilla os lo he contado, ¿vale? Que no es un arte, o sea, no está hecho como concurso. Es un arte que se ha creado hace poquito. Me parece muy bonito el arte de las florituras y creo que estaría genial que a partir de ahora se metiera un poco más. No sé qué pensáis. Podéis dejarlo por ahí, vuestra opinión y eso, pero de momento no está registrado. Luego tenemos el escapismo. El escapismo casi siempre se mete en las grandes ilusiones porque va dentro de un número y es un poco más, o magia general, ¿vale? Escapismo o magia general o grandes ilusiones dependiendo de qué escapismo sea. Si, por ejemplo, es el escapismo que hacía Houdini, que de la tortura china, que es ese cofre en el que se mete lleno de agua, pues eso es una gran ilusión. Si es, en cambio, una chaqueta o algo así, pues quizás se podría meter magia general. Pero, bueno, por norma general es gran ilusión. Y, por último, tenemos invención. Hay también un estilo de magia que es, bueno, un estilo, es un premio que te dan por inventar cosas en magia y es otra cosa, pero, bueno, eso no está metido como estilo de magia, ¿vale? Simplemente es otro premio que da la FISEN. Así que no sé qué tipo de magia os gusta más y por eso quiero que lo comentéis en el directo de LM, ¿vale? En el hashtag ahora mismo. Voy a revisarlo right now. Voy a revisarlo ahora mismo porque, bueno, hay mucha gente que está comentando. Ciertamente, estoy muy contento de que hoy vamos a hacerlo casi todo por Twitter. Así queda recordado y todo, ¿vale? Juanma González nos dice, ¿Estaría bien que hablases de distintas categorías de magia según FISEN Magic? Para todos los que nos la conocen. Pues eso es lo que he hecho. Juanma, para que veas que realmente lo hacemos según habla la FISEN, ¿vale? Según dice la FISEN. Muchas personas, por ejemplo, Mr. Puzzle HD dice, en realidad todas son un arte y como tal pueden ejecutarse de muchas maneras. Para mí la carta magia es algo más que mágico. Así que supongo que a Mr. Puzzle HD lo que más le gusta es la magia con cartas. Nacho Fenoyer dice, sin duda de salón, porque la mayoría de sus efectos se pueden realizar a cualquier tipo y cantidad de público. Perfecto, Nacho. Pues ahí me lo apunto, ¿vale? Ya hemos posteado todas. Ya tenéis todas. Micromagia, magia de salón o Parlour, ¿vale? Que se dice. Grandes ilusiones. Vamos a ir hablando también de cuál es la que va ganando. También tenéis micromagia. El SIC dice, domina la magia directa del M porque es más cercano y más vivo. Supongo que será la magia más de cerca, ¿vale? A ver, ¿cuál le habías dicho? Sí, magia con cartas, exacto. ¿Por qué es más cercano y más vivo? Pues a L SIC, Luke SIC, arroba Luke SIC, pues ha dicho que es más cercano. Villacórtex dice, porque me encantan las cartas y los primeros juegos de magia que aprendí fueron con cartas. Así que tenemos otro cartomago por aquí. Yo creo que es en general lo que más gusta, pero porque es lo que más nos iniciamos. Luego cuando empezamos a entrar en el mundo de la magia, es totalmente distinto. Es totalmente distinto, ¿eh? Y a mí, por ejemplo, me cambia mucho la mentalidad. Es decir, pienso que mola mucho más para mí la manipulación, ¿vale? Alicia Bacour dice, la magia con cartas porque la puedes hacer en cualquier lado y sorprender mucho con poco. La verdad es que dentro del mundo de la magia, la magia con cartas es lo más barato cuando solo haces magia con una baraja normal, ¿vale? Pero cuando ya te metes en un concurso o algo así, no sabes la cantidad de aparatejos que tienen para parecer que es una baraja normal. Y lo que nos complicamos para ello. Es increíble. Majos transgresores. Dice, la magia de cerca, como decía el maestro Ascanio, tiene algo particular. Esa maravillosa cercanía. Directo de LME, arroba bien la magia. Pues, exacto. Como decía Arturo y Ascanio, de hecho, tengo que deciros que estoy leyéndome otra vez Arturo, porque dicen que cada año tienes que leerte a Arturo un poco. Y esta vez, pues, yo estoy leyendo el primer tomo de la concepción estructural de la magia y cada vez que lo lees, pues, cambia totalmente tu forma de pensar. Aprendes muchísimo y, como acaba de poner nuestros amigos llamados transgresores, Ascanio, por supuesto, la magia de cerca. A mí, soy más de, yo debería haber nacido en un sitio donde se hiciera más magia de escenario, pero, obviamente, la magia de cerca para mí supuso un cambio completamente total a la hora de aprender magia. Marcus Magia dice, ¿por qué es...? Estamos en Twitter, ¿eh? En el hashtag directo de LME. Marcus Magia dice, ¿por qué es cercano e impactante? Con solo llevar una baraja puede sorprender a cualquiera. Parece ser que la magia con cartas va ganando, así que ir dándole ahí a favoritos retuit para todo el mundo yo saber cuál es lo que más os gusta. Carlos Terán dice, ¿lo que yo practico es magia de salón y mucha cartomagia? Bueno, parece ser que la cartomagia va ganando. Es decir que, bueno, el que gane, en este caso, haré un artículo en la revista del club Domina la Magia. Si no estás en el club, no te preocupes porque próximamente abriré las plazas. Si no sabéis de lo que hablo, podéis meteros ahora mismo, right now, aquí en esta URL, ¿vale? Podéis meteros y estar en la lista de espera, dominalmagia.com barra club. Voy a abrir muy prontito las plazas de nuevo, pero lo que es las plazas de varita oro ya están cubiertas, así que a partir de ahora ya, lo siento, no puede haber oro, pero quizás pueda abrir algunas plazas más, muy poquitas, así que no sé, no sé. Bueno, vamos a saludar aquí a los que están con nosotros en directo, ¿vale? Que están aquí conmigo para que veáis que realmente estoy con ellos. Bobix el Mago creo que no tiene la cámara puesta, pero le vais a escuchar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Aló? Sí, te escuchamos, pero no te vemos. No sé, no me conecta. Bueno, se te escucha, ¿vale? Yo te escucho, te escuchamos todos. ¿Qué tal? ¿Tú, para ti cuál es la mejor magia? La magia con cartas. La magia con cartas, también te gusta. Y tenemos por aquí a otro compañero, a otro compañero, lo que pasa es que no sé si estará, no sé si estará, así que, bueno. De momento, de momento lo dejamos, le dejamos ahí quieto, le dejamos ahí quieto porque no sabemos si está. Si quieres conectarte conmigo, puedes mandarme un email a info.dominalamagia.com y yo te voy a enviar el email. Lo que pasa es que no puedo estar tampoco a todas las cosas, ¿vale? Si lo habéis enviado hace tiempo, pues lo siento, ¿vale? Pero, a ver, vamos a hacer una cosa porque tengo por aquí el, exactamente. Vamos a ir enviando alguno más para que os conectéis. Para que os conectéis. Voy a enviaros el link, ¿vale? A Juama, tú que me acabas de responder. Juama, ya le conocéis, es el que está con nosotros ayudándonos desde páginas, desde la web de páginas, librosdemagia.com. Vamos a enviaros el email. Os estoy enviando el email, ¿vale? Con el link a todos. Manuel también ha querido... Manuel Pester Patín. Y, bueno, podéis ir comentando ahí abajo, si queréis, podéis ir comentando qué tipo de más. Ahora vamos al chat de YouTube, ¿vale? Que sé que también sois muchos los que estáis ahí. Y, por último, falta Dilex. Ahí estamos. Bueno, pues ya he enviado todos. Os he enviado todos el link. Poco a poco iréis entrando. Así que os vais juntando, ¿vale? Cuando vayáis entrando. Para quitaros los que estáis... Cuando, según entráis, tenéis arriba un botoncito de silencio, ¿vale? Que os lo podéis quitar justo aquí arriba y podéis hablar. ¿Vale, Diego? Que acabas de entrar. Todo el mundo que acaba de entrar. Ahí es donde podéis quitaros el mute. Perfecto. Bueno, vamos a seguir hablando un poco de los tipos de magia. Y me voy a ir metiendo ahora ya... Me voy a ir metiendo en terreno de cada uno. Vamos primero con la micromagia. Y es con lo que os voy a hacer el primer truco de magia de hoy. ¿Qué os parece? Si os lo hago ya. ¿Os gusta? Venga, mientras la gente se está conectando. Mientras la gente se conecta aquí a los emails, os voy a hacer el truco de magia, ¿vale? Tengo... Voy a quitarme el casco. Voy a quitarme el casco. Ahí está. Tengo por aquí un botecito de estos de ketchup, ¿vale? Bueno, que se vea. Tengo un botecito de estos de ketchup negro y tengo un bote de tomate. Un... Un bote... Un tomate mágico. Es mágico. Ahora veréis por qué. Vais a ver por qué. Sí. Vale. Bueno, necesito una varita. Vale. Tengo esto y esto de aquí, ¿vale? Que es el bote de tomate mágico. Entonces, fijaos muy atentos lo que voy a hacer, ¿vale? Porque tarda muy poquito. O sea, el efecto va a durar muy, muy poquito, pero es muy, muy visual. Esto es un tipo de micromagia. Así que muy, muy atentos. Are you ready? Atentos, ¿eh? Mira. Una. Dos. Cojo mi... Cojo mi rotulador, algo así. Voy a cambiar la cámara. Un segundo. Tengo aquí todavía el tomate, ¿vale? Voy a cambiar la cámara. Atentos, ¿eh? Bueno, ahí se ve bien. Aquí tengo el tomate y atentos. Mira. Una. Dos. Claro, es que todavía no lo veis. Falta pasar la mano así, mira. ¿Eh? Ahí lo tenéis. Espérate. Ahí está. El tomate. El tomate hilo. El tomate. Mágico. Es el bote de queshu. Está guay. Este, bueno, es el efecto... No sé si lo conocíais o no. Es el juego de senses. Christopher Will o algo así. Que sacó hace bastante. Y yo le estuve dando vueltas y estaba creando una rutina de magia de cerca con diferentes salsas, diferentes tipos de cosas. Y cuando sacaba lo de los tomates ya como que todo se relacionó y dije, pues ya está. Hacer aparecer ahí algún tomate o algo, ¿no? Que podía estar curioso y gracioso. Y esas cosas, ¿no? Todas así. Y sacarse el tomate. No sé. A mí la magia con esponjas me encanta. De hecho, me he comprado, fui a páginas el otro día. No sé si habéis visto el vídeo en Instagram. Y tengo ahí todos los libros que me compré. Y uno de ellos, bueno, fueron dos. Fueron dos. El de Fran García y el de... Y el de... Y el de... Juanma, ayúdame. Que no me acuerdo. Que me lo dejé en Madrid. Te tienes que silenciar. Quita el silencio. Bueno, está por aquí con nosotros. Otro de esponjas, ¿vale? De esponjas. Me vendrá el nombre. Me vendrá. Me vendrá. Es que yo para los nombres soy un poco raruno, ¿eh? Lo siento. Juanma, tienes que quitarte el silencio, porfi. Lo tienes... No sé si... Está silenciado, pero... Bueno, no sé qué pasa últimamente. No sé qué pasa últimamente en esto del Google Plus. Pero es un poco raruno. Es un poco raruno esto. Mirad si aquí arriba, justo encima vuestros, podéis quitar el... El de esta cosa, porque es horrible. ¿Vale? De todas maneras, creo que hemos abierto antes y hemos quitado el directo varias veces y no se podía quitar. Así que, si no, de todas maneras, podéis ponerlo en el chat, ¿vale? Por aquí, por el chat, podéis hablar. Anyway. Y lo podemos hablar por ahí. Vamos a los comentarios mientras hablamos por aquí. A ver, que tengo todo abierto. Tengo todo abierto, hijo. Ok. A ver, a ver, a ver. Por ejemplo, vamos a empezar desde el principio. Vamos a empezar desde el principio. Víctor Rivas dice... Hey, Borja, ¿cuándo abren las plazas para lo del club? Ya que dejé mi correo y nombre y no se dice que no he completado lo requerido o algo así. Tendrás que completar todo y luego dar que... Porque luego te enviamos un email a tu página, a tu email. Y, bueno, tienes que ver si tu bandeja de promociones o de spam o lo que sea te llega ahí. Y tienes que solicitar, ¿vale? El entrar. Javi García dice... Hey, Borja, ese niño es PK. No lo sé. No lo sé. Bueno. Cris700 dice... Borja, explica de nuevo lo del Twitter. Bueno, tienes que entrar en Twitter, en el hashtag directo de LM, justo este que tengo aquí, y comentar... Y, bueno, he puesto ahora varios en el directo, mi Twitter, he puesto todos los tipos de magia y todos los estilos de magia que existen. Ahora, según la FISM, ¿vale? Están... Hay muchos más, pero los que están registrados como tal son esos. Y tienes que darle a retweet y responder por qué te gusta ese estilo de magia, ¿vale? Entre todos los que hagan eso, se llevarán, recordar, se sorteará ahora al final del directo, sortearemos unos Arby Plus. Quien no sepa lo que son los Arby Plus, es una cosa maravillosa, como dice nuestro amigo Juanma. Es una cosa genial para poder hacer levitaciones, para poder mover cosas con la mente y para hacer... Para tocar a gente sin tocarle. Bueno, es increíble, ¿vale? Entonces, eso lo sortearemos gratis cada semana por ver el directo. Así que ya sabéis, ya sabéis. Borja, el tweet de magia con cartas has puesto el hashtag sorteo de LM. Bueno, lo podéis ver en el directo de LM o en el hashtag sorteo de LM. Estamos viendo los dos, ¿vale? Pero lo podéis ver. Sobre todo veo este que está aquí y sorteo es para que la gente lo vea. Pero tanto uno como otro valen, ¿vale? No os preocupéis. Professional Magic dice, micromagia es para mí la más bonita. Yo creo que la micromagia, Professional Magic, es el tipo de magia que más mente puede abrir, ¿sabes? Porque cualquier cosa es posible. O sea, puedes meter cualquier cosa en ese tipo de magia y creo que tu imaginación puede ir mucho más allá. Entonces, para mí también es una de las magias que más me gusta. Y dentro de la magia de cerca es una de las que más me gusta, incluso más que la cartomagia. Porque es algo más distinto, ¿no? Y es algo diferente. Entonces, eso me gusta. Mágico Igor, que nos habla desde Brasil, desde Brasil. Dice, a ver si lo puedo traducir en vivo, ¿eh? Dice, para mi gusto toda la magia es mi preferida. Y grandes ilusiones y manipulación porque son efectos que me encanta, que le encantan al público, supongo que habrá puesto. Miguel Ángel Navio dice, el problema de las grandes ilusiones es como has dicho trasladar las mismas. Lo que supone un problema y no se pueden hacer en cualquier sitio. Me decanto por la cartomagia, bolas de esponjas, monedas, etc. Bueno, sí que es verdad y creo que vais a estar todos conmigo. Y si no, comentadlo ahora mismo ahí por el chat o por Twitter. ¿Qué persona no le gustan las grandes ilusiones? A mí me encantan las grandes ilusiones y cuando veo esas grandes ilusiones, esos numerazos. De hecho, vimos en Blackpool el número que actualmente es el campeón del mundo, el de Prince of Illusions. Tienen un número espectacular. Tienen como 5, 6, 7 grandes ilusiones seguidas que son la leche. Y cuando, es como una historia que está dormido y que viaja a un sueño, bueno, es increíble. Y para mí cuando ves eso, ves un tigre, dices, wow. El otro día, en el Congreso Nacional de Magia que estuvimos en Badajoz, en Cáceres, perdón, en Cáceres, no en Badajoz. Estuvimos en Cáceres, vimos un Zeppelin. Hicieron, crearon un Zeppelin ahí en medio del Este. Increíble, me quedé flipando, me quedé flipando. Y bueno, pues para mí cuando veo grandes ilusiones me parece una gran cosa. Lo que sí que es verdad es que luego si tú eres el que las haces es un problema porque solamente el transportar es súper costoso. Daniel Villavicencio Enrique dice, Borja, ¿hasta cuándo será el concurso por DLM? Bueno, esta semana subiré un vídeo sobre el concurso por DLM. Recordad que estaba abierto desde diciembre. Pero por unas cosas y otras, pues hasta que no ha pasado las navidades y todo, no me he podido poner en orden. A partir de la semana que viene pondré un vídeo recordando el concurso y ya podremos volver otra vez adelante, ¿vale? Alicia la autista dice, Borja, la magia con cartas no está. Sí, bueno, es magia o cartomagia o magia con cartas, ¿vale? Borja, si entras en la FISEM, ¿en qué rama lo harás? En magia cómica, en magia cómica, sin duda, ¿vale? En magia cómica, magia teatral, lo mío es en magia cómica, magia teatral. Cuando lo consiga, pues cuando lo consiga más o menos crear, lo iré enseñando en DLM Live, si es que algún día subo algún vídeo porque es que no me da la vida con todas las cosas que hago, pero bueno. El mago puzzle dice, yo tengo ese cubilete, es de Murphy, cosas que crea. Bueno, lo crean magos y Murphy es el distribuidor y él lo distribuye. Así que sí, pero es ese, pero es ese. La gente dice, qué guapo, qué bueno, qué chulo, chévere. Están hablando ahora mismo, he llegado a la parte que está haciendo el truco de magia. ¿Un libro de magia con esponjas? Sí, hay muchos libros de magia con esponjas, ¿vale? Fran García, ese es el que tengo yo. Ser Aspen72 dice, Borja, ¿conoces el efecto en el que un espectador te va diciendo el color de la carta que va a salir y tú la vas sacando y coincide? Me lo hicieron una vez, pero no sé cómo se llama. Seguramente te esté refiriendo al fuera de este mundo, ¿vale? Es un juego típico en el que tú vas poniendo, dices, tú vete diciendo a dónde crees que son los colores y lo vas separando por colores según creas. Y eso se llama fuera de este mundo, ¿vale? David, mi amigo, dice de nada. Supongo que nos habrá estado ayudando ahí a responder. Víctor Rivas hará que dice, Borja, ¿cuándo vienes para Venezuela? Hola, deberías venir. Bueno, ojalá pudiera ir a Venezuela, chicos. Ojalá, ojalá. A ver si consiguiéramos hacer, o sea, no creo que lo consiguiéramos en la vida, pero estaría guay de repente hacer un día una cosa de Domina la Magia, trending topic, sería la leche, ¿no? Así que darle, darle duro ahí para que llegue y como llegue me muero. Así que vamos allá, ¿vale? El directo de LM para hacerlo, tenemos que conseguirlo, tenemos que conseguirlo. Juanma González dice, domina la magia, si hay que seguir uno solo, si hay que elegir uno solo, la cartomagia es la poesía de la magia. Ahí queda. Oh, qué bonito es, Juanma. Sé que estás aquí con nosotros, pero no sé por qué nos podéis quitar el silencio, no sé qué ha pasado. Aquí está, Juanma, nos está, me ha chivado, me ha chivado el título del libro. Esponjas y algo más del gran Henry. Exacto, ¿vale? El gran Henry. Sí intenta activar el sonido, pero no hay forma, carajo. Bueno, pues no sé qué os pasará, no sé qué problemas hay con vosotros, pero sí que estáis aquí. De hecho, tampoco puedo pincharos, tampoco puedo pincharos. No sé qué ocurre exactamente, pero bueno, chicos, lo siento mucho. Lo siento mucho. Pues lo podéis hablar por aquí, yo decir a la gente lo que estáis poniendo, ¿vale? Y la semana que viene os vuelvo a enviar el contacto para que podáis, esta vez sí, aparecer en directo. Gorro Arre dice, la magia cómica es la más linda, ya que entreteniendo a las personas con algunas residas puedes ilusionarlos. Perfecto, muy buena respuesta, muchas gracias. Alejandro Hernández González dice, micromagia es la mejor, pero me decanto un poco más por las cartas. Yo creo que también muchos os decantáis por ese estilo de magia, porque no habéis probado otras quizás. No sé, ¿qué os parece lo que os acabo de preguntar? Yo creo que no habéis, lo primero que aprendéis es la magia con cartas y es con lo que os quedáis. Y hay que un poco salir siempre de la zona de confort, probar un poco de magia con esponjas, podéis probar quizás magia con monedas, podéis probar manipulación, grandes ilusiones obviamente no porque no son muy costosas y todo, pero magia cómica, intentar utilizar algo de magia cómica, intentar hacer un número de magia cómica con cartas, manipulación, haciendo algo de teatro, haciendo cosas con cuerdas, por ejemplo. Intentad salir un poco del mundo de las cartas, porque a veces nos encerramos solo en las cartas y no es del todo bueno. Así que yo os recomendaría que contaréis muchas cosas, ¿vale? Mr. Poodle HD dice, ¿cómo se escribe Arby Plus? Se escribe Arby, ¿vale? A-R-B-E-Y Plus, de Jebra, como es dado más Jebra del creador, es Jebra al revés, ¿vale? Arby Plus. Ahí está. Héctor DDA 1996 nos dice, para mí es la que más opciones te da con cierta facilidad para sorprender al espectador. Supongo que es la magia con cartas. Sí, magia con cartas. Ya tiene 14 retuits y 7 favoritos. De momento creo que es la que va ganando. A ver cuál es la que se canta. Este es el concurso, a ver cuál es el que canta al final. HF Noyer también nos dice, sin duda esta, puedes compartir tus emociones, tus sentimientos y a cualquier tipo de espectador. Por supuesto, nada, magia con cartas, la verdad es que mola muchísimo. A mí me gusta más la cartomagia porque siempre he querido aprender manipulación. Atención a esto, ¿eh? Javier Ferrasco, no, esto lo ha dicho Diego Prieto. Diego Prieto nos dice que le gusta la cartomagia, aunque siempre he querido aprender manipulación. Pues lánciate a ello, lánciate a ello, porque la manipulación es un acto muy bonito, al igual que el Cardistry, pero la manipulación es todo, conocerte a ti mismo, conocerte donde miras, a través de la manipulación aprendes realmente cómo transmites. Y eso es increíble, porque la manipulación es muy difícil transmitir, ya que solo estás sacando cartas y eso a la gente al final le aburre. Entonces, tienes que buscar la manera de manejar esa curva de atención a través de cómo transmites tú los sentimientos. Y eso es muy difícil. Por eso los que manipulan, los que manipulan muy bien, en este caso, Yuhoyin o Anghalin, sobre todo coreanos, bueno, aquí en España tenemos muchísimos y muy buenos, pero cuando transmiten son por eso por lo que ganan, porque la manipulación al mago, en general, el mago profesional es lo que más gusta, ¿vale? Ver, aunque sea, porque la gente dice, guau, yo es que eso no lo puedo hacer. Entonces, la gente se relaciona con ellos y dice, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo hace una manipulación así abierta en el que enseña la mano y de repente, ¡fuas! Aparece un abanico de cartas. Eso para el mago, el mago profesional que se dedica a ello, es como ¡guau! Luego, obviamente, para el público profano, para el público que en general, cuando le haces alguna manipulación sencilla, va a ser una producción de cartas normal y corriente, cuando es rápida, ¿vale? Cuando es rápida, pues esto les impresiona también muchísimo y eso les molan bastante. Entonces, sí que es verdad que para el mundo, de la magia en general, pues la manipulación gusta, pero para el mundo de los magos gusta mucho más. Javier Ferrasco dice, yo el de cartas, porque es con el que yo aprendí y es con el que los magos no saben, no se van sin hacer al menos del espectáculo. Pues he de decirte que, por ejemplo, en mi espectáculo de comuniones o en el espectáculo de salón que yo tengo, la magia con cartas, fácilmente la podría suprimir. De hecho, solo hago un truco de magia con cartas, que es la carta a la naranja y no hago otro truco de magia con cartas. Normalmente, luego puede ser que meta uno o dos, pero si pudiera, yo quitaría la magia con cartas de cualquier espectáculo de salón porque aburre muchísimo. Aburre muchísimo, a no ser que sea una cosa impresionante como la carta a la naranja, que eso pega muchísimo. Pero es un efecto puntual en un espectáculo y creo que se pueden valorar muchísimas cosas que muchos, de hecho, también, esto es una cosa muy curiosa, muchos de vosotros me escribís en los comentarios, oye, Borja, ¿cómo puedo estructurar un espectáculo de magia? Que eso será lo que hablaremos la semana que viene, ¿vale? Un poco en el directo que viene, así que no faltéis. ¿Cómo estructuro mi espectáculo de magia? O sea, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer en mi espectáculo de magia? Es una cosa que muchos me han preguntado y yo digo, joder, pues, es tan fácil como, tan fácil como hacer magia con cartas, magia, o sea, magia con cuerdas, magia con esponjas, hacer cosas con otros aparatos que son muy buenos también, no tienes por qué solamente llevar una barja con cartas, que sí, que es lo fácil, que es lo sencillo, pero no tienes por qué. Vamos a, hay una cosa, chicos, voy a intentar solucionar el problema, todos los que estéis aquí conmigo, voy a hacer una cosa, saliros, saliros y volver a entrar y yo creo que ya lo habré solucionado, ¿vale? Intentar salir y volver a entrar, que yo creo que ya le he cambiado una cosa, intentar salir y volver a entrar y ya no os autosilenciaréis, sino que simplemente podréis entrar sin más, ¿vale? Vamos a seguir hablando así porque, wow, 55 notificaciones, nunca había tenido tantas respuestas en mi vida en Twitter, así que seguir comentando, hoy me está gustando, aquí tenemos, aquí ya tenemos a uno, a Diego, 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 ¿estás ahí? Yo sí, Hola, ¿qué tal? Por fin, ya estáis aquí, qué bueno, vale, pues Diego, cuéntanos, ¿cuál es tu estilo de magia favorito? Pues, estoy entre cómica, como te guste a ti, y escenario, porque pues, o sea, es como algo más entretenido, donde tú puedes divertir a las personas y al mismo tiempo asombrarlos, o sea, es como todo para mí. Buenísimo, y ya tenemos por aquí también a Juanma, ¿qué tal Juanma? ¿Cómo estás? Hola Borja, muy buenas. ¿Qué tal? Aquí tenemos a nuestro gran amigo Juanma, bueno, gran amigo mío, que me persigue las fatigas y está con nosotros a través de páginas, pero bueno, Juanma, para ti, como ya, bueno, ya lo he leído en Twitter, pero ¿cuál es tu, cuál es su estilo de magia favorito? Para mí es muy difícil elegir un estilo de magia únicamente, porque la verdad es que me gusta mucho la magia general, la manipulación también, pero como dabas una sola opción, he elegido la cartomagia porque creo que da muchísima versatilidad y ahí es prácticamente infinito las ilusiones que puedes crear con 52 naipes, ¿no? Así que ahí queda. ¿Y tú qué quieres Juanma? Cuando haces un espectáculo entero de cartas, o sea, atento, normalmente tú que sueles hacer mucha magia de cerca y yo sé que tú haces espectáculos de magia de cerca, en tu espectáculo, ¿cuántos efectos de cartas versus juegos de micromagia metes en tu espectáculo? Depende, efectivamente, como has dicho antes, de si es magia de salón o es magia de cerca. En la magia de cerca, la verdad es que mi espectáculo, la mayoría de efectos son con cartas, yo creo que el 75%, luego hay una parte de bolas de esponja, otra parte de monedas y una pequeña parte de mentalismo sin cartas, pero la mayoría es, son juegos de rutines de cartomagia, la verdad. No creo que sea aburrido, sino que depende de la forma de enfocarlo. Así como anécdota, ayer estuve, anteayer estuve en el espectáculo de un campeón del mundo de magia, ¿me escuchas Borja? No sé si... Sí, sí, te escucho, Elder Guimaraes, ¿no? Efectivamente, y era un espectáculo de salón, ocho efectos de cartomagia de salón y puedo decir que ha sido de las cosas más impresionantes que he visto yo en la magia hasta ahora. Hombre, obviamente, Elder Guimaraes fue campeón en 2006, si no me equivoco, a través de magia con cartas, ¿no? Fue magia con cartas con lo que fue campeón y, de hecho, le dieron gran premio a Elder. Así es, sí, sí, efectivamente. Claro, obviamente, estamos hablando de un gran premio FISEM, que es como de todo, luego de todo, eso se me olvidó decirlo, pero de todos los estilos de magia que se han hecho de magia de cerca, en este caso, micromagia, magia con cartas y magia de salón, de todos, si hay una persona que haya superado cierta puntuación, llega a poder ser el gran premio FISEM, ¿vale? Si hay varios, pues es el que más puntuación tenga, pero de todos, se escoge uno de cerca y uno de escena. Y, en este caso, pues, Elder Guimaraes, quien no le conozca la magia que hace, él es portugués y hace cosas brutales, hace cosas brutales. Y, bueno, ahí nos contaba Juanma que sí. Ese, a ver, ese Haced, ese Jaced, cuéntanos. Es Haced, perfecto. ¿Cómo te llamas? Es Haced, dilo así, no hay problema. Es Haced, bueno, ¿cuál es para ti el estilo de magia favorito? Yo, mire, como Juanma, me encantan todos, pero si tuviera que elegir uno en completo, creo que me quedaría con la manipulación. ¿Haces algo de manipulación tú? Sí. ¿Te has metido un poco en el mundillo? Sí, sí, sí. Y el tema de las manos pequeñas al principio me influyó bastante y es algo que te tienes que aprender a salir por otros caminos cuando no consigues con eso y buscas alternativas. Pero, de todas maneras, yo creo que un espectáculo de cartomagia no puede faltar, o sea, tienes que tenerlo en tu repertorio siempre. Ah, por supuesto, eso siempre, eso siempre. Y tú, por ejemplo, porque muchos me lo habéis preguntado luego en los comentarios, me habéis dejado muchos comentarios en ello, y pues para que veáis de cara a una persona que está con nosotros, cuéntanos también cuál ha sido tu, o sea, porque muchos me han dicho, oye, Borja, recomiéndame una cosa para empezar en manipulación. Yo recomendaría muchos, sobre todo los de Jeff McBride, que fue con los que empecé yo, pero ¿tú cómo empezaste a hacer manipulación? Pues compré un libro de manipulación por online y nada, empecé cada día que a lo mejor me ponía a ver la tele y empezaba a tocar las cartas, no verlas, pudo colocarlas detrás y todo eso y a partir de ahí empecé a informarme mucho más hasta que llegas a un nivel y te consigues todo. Buenísimo. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 14. Pues fijaos, con 14 años alguien que le ha picado la curiosidad de la manipulación a mí me picó más o menos también con esa edad y empezar a hacer otro tipo de técnicas, obviamente, esto es con la que estoy loco, estoy loco con la Macatendo, estoy loco con la Macatendo, Juanma, ayúdame. Es una de las técnicas más complicadas en la manipulación, de hecho, bueno, no estoy haciéndola con las cartas buenas porque son las que tenía, de hecho, estas son un tamaño bridge y se hace con tamaño póker, pero estoy loco con esta últimamente, con esta manipulación, quien no la conozca, bueno, es una manipulación que se llama Macatendo porque la inventó, bueno, hay como una controversia un poco así también con esa técnica, no se sabe si fue Macatendo, pero fue el que la popularizó, ¿vale? Y Macatendo, entonces, Macatendo lo que hacía era cogía las cartas y todas las iba pasando de dedo en dedo, es súper complicado, voy a hacer en directo, hombre, voy a hacer en directo, a ver si me sale. Tengo un total win, pero me da que no, me da que no, espérate, voy a sacar, es que las tengo justas, ¿sabes? Las tengo justas. Me queda una. Casi. Casi, casi. Casi, bueno, esta técnica es una técnica de manipulación muy, muy complicada y que se tiene que hacer con muchas más cartas, ¿vale? Obviamente, súper rápido y luego, pues, se enseñan así todas y se tira una y se vuelven a recuperar. Estoy detrás de esa, de momento, con la mano derecha y luego ya iremos con la mano izquierda, ¿vale? Porque yo, entonces, eso ya sería todo un logro. Y se hace con las dos manos, así, y eso es, cuando tú ves eso haciendo un mago, dices, guau, ese tío le ha tirado muchas, muchas horas haciendo esa técnica. Bueno, chicos, ahora sí que sí, poneros el silencio que ahora no va a pasar nada, os lo podéis quitar y poner. Poneros el silencio para que no vaya saltando la imagen y vamos otra vez al Twitter porque ahí sigue gente comentando en directo el estilo de magia que más les gusta. Guau, ahí estuvo Carlos Terán, nos acaba de poner una foto en Twitter, si queréis podéis pasaros a verla, en la que estuvo con el gran Henry. Es un mago de, es un mago latinoamericano que, bueno, pues ha plasmado muchas veces en todos sus libros, tiene muchos libros. Me compré el libro del gran Henry también del FP y es increíble, tiene unas ideas bastante chulas y también de esponjas, así que os recomiendo que os paséis por la página de libros de magia también si queréis para verlo. ¿Vale? Guau, Carlos, increíble que te hayas hecho una foto con el gran Henry, es un honor, Nan Bu dice, directo del M, carta la naranja como el pollo al limón, jaja, es una broma, un poco de magia con humor, a este tío le va la magia, la magia, la magia cómica. Dice, el pool de HD dice, si pudieras inventar un truco, ¿cuál sería? Por ejemplo, hacer desaparecer una baraja entera haciendo una palmada. Guau, pues nunca me lo he planteado. Si pudiera inventar un truco, ¿cuál sería? Ya sé, ya sé. Es una cosa que todavía no se ha conseguido en magia y lo que voy a soltar es una gran idea. Yo creo que a partir de ahora, como en unos meses se saque este truco de magia, cogeré copyright porque ya lo he publicado yo, ¿vale? No, pero atentos a lo que os voy a decir. Si pudiera inventar un truco sería levitar un líquido. ¿Eh? ¿Cómo os quedáis? ¿Qué os parece la idea? Levitar un líquido. Porque hasta ahora nunca se ha conseguido hacer que un líquido, por ejemplo, una botella de agua, echas agua en el aire, no hay hilo, no hay algo que lo mantenga porque es un líquido que le evite. Eso puede ser una nueva revolución en magia. Así que a cualquiera que se... Yo estoy trabajando en ello, ¿eh? No os penséis. Yo estoy trabajando en ello y eso es mi gran proyecto. Si a alguien se le ocurre cómo que me quiera ayudar, que me ayude a dar ideas porque dentro de la magia lo que falta un poco, no hay que estar explorando ese tema, hacer levitar líquidos. No sé qué os parece. Dejadlo abajo en los comentarios. Cristian Bravo dice, ¿cómo puedo entrar en vivo? Bueno, de momento no vamos a enviar más e-mails porque ya estamos a full, pero para la semana siguiente a info.dominanlamagia nos envías un e-mail y yo te paso el link por ahí, ¿vale? El aprendiz de mago dice... El aprendiz de mago, que es David, que está con nosotros en el club, dice, la magia participativa, el efecto de cualquier juego se multiplica cuando haces que participo al público en el juego. Por supuesto, cuando haces participar al público, el resto de espectadores se van a... como van a tener la referencia delante y cualquier cosa que pase se van a... como va a decir, vale, pues si él está ahí y está corroborando lo que está pasando, pues obviamente es mucho más potente. Exactamente. Mark Wallman dice, yo me quedo con las cartas, aunque me encanta la magia de escenario y los gimmicks tipo B por o Jacko. Bueno, pues obviamente la magia con gimmicks no se mete ningún tipo de magia. Sí que se utilizan, yo creo que en todos los estilos de magia se utilizan gimmicks o la gran mayoría ahora mismo, pero bueno. Carlos Terán dice, Borja, yo quiero entrar, porfa, me pone las manos así, pero es que ya estamos a full, hay mucha gente dentro, para la semana que viene te mandamos el email, ¿vale? Seguir comentando ahí abajo en hashtag directo de LEM y veremos qué ocurre, veremos qué ocurre. Dilex dice, mentalismo, chan, 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 mentalismo. Carlos Terán, el gran Henry es venezolano, si no me equivoco. Es lo que yo pensaba, ¿vale? Es lo que yo pensaba, pero no quería cagarla. Pero sí, creo que es venezolano, lo leí el otro día en su este. Directo de LEM, Mr. Poole dice, ¿alguien sabe alguna web donde registrar ideas? Es que a mí solito se me ha ocurrido crear magia levitando líquido. ¡Juas, juas, juas! Pero no sé, la magia no se puede registrar, eso es una cosa que hablaremos ya en otro directo, no se puede registrar, ¿vale? La magia, lo siento. Se puede registrar lo que es el artefacto, el artefacto que hace eso, pero no puede registrar lo que es un truco en sí mismo, ¿vale? Bueno, vamos aquí al chat, al chat, chan, 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 al chat que estáis poniendo por aquí, por aquí, por aquí. Miguel Ángel Navio dice, Borja, ¿nos vas a hacer algo con cuerdas en el club? Chan, 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 sí, por supuesto, él está, Miguel Ángel, ha sido el ganador, de hecho, ha sido el ganador del sorteo mensual que hacemos en el club y se ha ganado un hidden hand por la cara, by the face, se lo ha llevado él y sí, vamos a tener trucos de magia con cuerdas en el club. De hecho, tengo ya, sabéis, los del club, ya tengo todos los vídeos programados hasta marzo de todas las explicaciones y es increíble todo lo que vais a aprender. Así que, enhorabuena por los que estéis dentro y que hayáis conseguido plaza, los que no, pues ya veremos qué ocurre, ¿vale? Pero os enteraréis de cuándo vuelvo a abrir, no os preocupéis. Daniel, Daniel dijo, Borja, yo soy el que hizo la camiseta de Domina la Magia y el árbol de cartas. ¡Biii! Sí, yo sé que te hiciste, se ha hecho exactamente esta camiseta, se la hizo él, se la hizo a mano y fue increíble, así que, guau, me gustó mucho. Enzo Gómez dice, Borja, ¿te gustaría ser jurado del FISEM? Si es así, ¿a qué panel que ve en condiciones de close-up o el que está entre el público? Normalmente, el jurado todo está en público y en la FISEM, normalmente, excepto en cerca, que están todos de cerca, en el escenario no se sabe quiénes son, creo. No sé si es público o no, pero creo que están como escondidos en diferentes puntos de, no se sabe exactamente quién es para que luego no digan, ha sido tú, ha sido tú el que me has dicho, no. Entonces, pero me encantaría ser sobre todo del escenario, por supuesto, mucho más, me gusta mucho más. Javi García dice, mientras que otros tipos de magia estilo manipulación, ah, vale, esto que había un comentario antes, Javi García dice, un problema que le veo a la carta magia es que se está revelando en exceso a la gente profana, mientras que otros tipos de magia estilo manipulación no están tan extendidas. Hay algunas técnicas que no están extendidas y te voy a dar la respuesta, ¿vale? La manipulación al ser tan costosa de hacer, si tú ves que alguien te está intentando explicar un efecto o un movimiento de manipulación y te lo está explicando mal, obviamente a esa persona no lo van a hacer caso porque no lo está explicando. Bien, en cambio, magia con cartas que es lo más extendido, lo puede aprender cualquiera, la manipulación no lo puede aprender cualquiera y es por eso por lo que no se extiende tan rápido, pero sí que hay algunas cosas interesantes en YouTube y es una pena que se expliquen ese tipo de cosas en abierto porque se están cargando a la magia. Nanonacho dice, Borja, tengo un comentario repetido en Twitter y es porque se me olvidó especificar que era magia de Salomio favorita. Ok. Bueno, saludos a todos chicos los que estáis escribiendo, Mariette98Cadiz regalará hoy el Ginnick, sí, el Ginnick lo estoy regalando hoy, señora, lo estoy regalando, pero le quedan 5 minutos para acabar así que aprovechad a escribir y a darle a retweet al Twitter aquí en directo de LM, mira, si pasa la mano pasa por delante, ¿cómo lo hace? ¿cómo lo hace? Bueno, un saludo a todos los que habéis estado viendo el directo, es un placer, gente que no sabe cómo entrar al club tiene que entrar en este link, dominanamagia.com barra club y meterte, pones ahí tu email y te puedes anotar a la lista de espera y en cuanto se le hace tú vas a ser el primero en saber que ya se ha lanzado el club de nuevo durante muy pocos días será, pero bueno, lo podrás ver. ¿Ok? Ok, ok. Muy bien. Enzo Gómez dice, Borja, ¿es cierto que te pueden descalificar de la ficha en si copias el estilo de otro mago? Bueno, descalificar, descalificar, no, ¿vale? Pero si copias el número como tal de un mago, sí, en ese caso por plagio, bueno, no sé si te pueden descalificar, lo que sí que sé es que no vas a ganar nada, porque los magos ya se saben de quién es cada cosa y te van a apartar rápidamente, ¿vale? Así que no creo que vayas a llegar a mucho, pero sí, puede ser que acabes mago. Daniel Villacenza y Borja, ¿podrías volver a hacer un vídeo haciendo magia a otros youtubers como lo hiciste con Wismichu? ¡Wui, wui, 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 me estáis haciendo hablar demasiado porque estoy detrás de una cosa, estoy detrás de una cosa con youtubers, estoy preparando una serie que os va a gustar mucho si sale, ¿vale? Todavía no la tengo preparada del todo, pero espero para febrero, febrero, marzo lanzarla y que os gusta a todos, os va a gustar, os va a gustar, os va a gustar, ojalá, ojalá todo el mundo, todos los youtubers que tengo preparados quieran hacerlo, pero como salga, voy a petarlo, voy a petarlo. Rodrigo Guerrera dice, ¿qué opinas de incluir hipnosis en un espectáculo de mentalismo? A mí la hipnosis me encanta, me encanta, es una cosa de las que tengo pendientes, creo que la hipnosis es una gana de la magia muy, muy chula y que se pueden hacer cosas verdaderamente guays si, si, si manejas bien la hipnosis, de hecho, hay un mago, hay un mago que actúa mucho en España que se llama Jeff Toussaint, es francés, si no me equivoco, y hace un número de interno de hipnosis, es increíble, no he podido verlo, pero cuando vaya, tengo unas ganas de ir a verlo inmensas y cuando lo vaya a ver veré diciendo, wow, no puede ser todo lo que acabo de ver y me encantaría, me encantaría que me hipnotizara a mí, la verdad. Marc Caravaca dice, ¿cuánto falta para que acabe? Bueno, pues cuatro minutitos, es una hora más o menos de directo y bueno, pues ahí está. Dilex Oficial dice, el miércoles estrenaré un acto de mentalismo que lo he hecho yo, supongo que han puesto, no se entiende, pero wow, increíble, me encanta que hagáis vuestros números, incluso si alguno tiene algún número creado de concurso o algo, que me lo mande, si quiere, para que yo le eche un apoyo, que no esté hablando de que subáis un vídeo a YouTube y os lo comente, ¿vale? Porque muchos me lo hacéis eso y a muchos de ellos os ayudo, pero no puedo con tantos, entonces, pero si has creado un número de verdad muy chulo, de 10 minutos, que dices, Borja, ¿qué crees que podría hacer? Estoy aquí para esto, ¿vale? Para ayudaros, así que podéis enviarme lo que queráis. Os dice que no os podéis registrar, no entiendo por qué, no entiendo por qué. .com, Barra Club, estoy metiendo ahora mismo, ¿por qué no os deja registraros? Amo a ver, amo a ver, amo a ver. Sí, aunque pongan que las plazas están cerradas, podéis escribir vuestro nombre en vuestro email y enviarlo, ¿vale? Luego tenéis que registrar, o sea, aceptar el registro en vuestro email, o sea, si os envía otro email y le dice, confirma que quiere registrarte en Domina la Mag, entonces te registras y puedes descargar la revista gratis, ¿vale? La de LME, el número 1, la versión de demostración la puedes descargar para que veáis qué es lo que estamos viendo. Bueno, vamos a hacer los últimos comentarios en directo de LME y vamos a anunciar los ganadores. Vamos a anunciar los ganadores. Así que amo anunciarlo. Vamos a leer los últimos. Ay. Nanguo diría, ostras, ostras, dice, eso se podría hacer con materia no newtoniana. Vaya invento como lo logres. Adiós Dynamo. Pues no sé, supongo que algo con una materia no newtoniana, no sé exactamente qué es lo que es eso, pero podría ser, ¿vale? Podría ser. Alejandro Hernández dice, ¿vendrías a Canarias? Vendría, vendría, si alguien me invita, podría ir perfectamente. Ok, me gusta. Mago Alman dice, ¿se podría hacer algo con algo eléctrico tipo eléctrico o algo así? ¿Qué opinas, Borja? Bueno, no sé si se podría hacer con algo eléctrico. Existe la limitación de líquidos, existe como tal. De hecho, hay algún vídeo que podéis ver con ondas sonoras, ¿vale? Ondas, se ponen así como un altavoz una en frente de otro, se envían unas horas, unas ondas sonoras vibrando muy fuerte y se queda la bolita de agua, en este caso, vibrando justo en el medio levitando. Pero no existe como tal coger un líquido, echarlo en el aire y que se quede flotando. Y luego aplastarlo y que eso sería la caña, eso sería genial. Christian Bravo dice, Borja, me has nombrado como tres veces hoy. ¡Qué emoción! Si veis mis tweets y comentarios en YouTube, por supuesto, leo los comentarios de todos los que ponéis, o al menos todos los que puedo. Este es el famoso truco, me acaban de poner en el directo de LM una foto de Yuho Jin haciendo el Macatendo. Sí, exactamente ese es. Con las dos manos, por eso es campeón del mundo, porque lo puede hacer bastante bien este hombre. Anda, mira, me acaban de chivar otro tipo de magia, que es la magia matemática, pero no está englobada en ningún tipo de magia, pues puede ser cualquier cosa, pero la magia matemática me gusta porque es muy ingeniosa, me encantan las cosas tan ingeniosas. Mariete, 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 otro que me chivan, es verdad, otro que me chivan porque no lo, yo estaba hablando ahí de los tipos de magia según la FISEM y han puesto, a mí la que más me gusta es la magia callejera, ya que con un grupo reducido puedes ver la reacción de todos. La magia callejera es un estilo de magia que últimamente están haciendo concursos de magia en algún congreso, el concurso de magia callejera y magia infantil, magia infantil que la meten en, en este caso la FISEM no la meten, pero por ejemplo en los congresos nacionales sí que meten magia infantil que se me había olvidado y meten también magia callejera. Lo están haciendo porque últimamente está muy de moda, pero la magia infantil sí que en el congreso de magia de España, los de España, sí que es un, tú puedes ser campeón del mundo en magia infantil. Eso sí, siempre hay dos o tres o cuatro como mucho metiéndose a concursos, pero es divertido, es divertido. Señoras y señores, hemos llegado a las ocho y la última, la última cuestión que vamos a responder por Twitter es ¿qué marca de bolas esponjas recomiendas? Siempre las Ghostman, son las mejores, marca Ghostman, estas son Ghostman, todas las que utilizo son Ghostman porque tienen una calidad de una, son muy, muy blandicas, ¿vale? Me encantan. Así que nada, bueno, pues vamos a anunciar, vamos a anunciar el ganador, vamos a anunciar el ganador, vamos a ver de, cuál es el que ha ganado de todos los tweets que habéis puesto. El ganador de todos, vamos a hacer un refresh, vamos a hacer un refresh, atentos a los que habéis estado retuiteando y comentando en directo conmigo aquí en Magia General. Vale, ha ganado, yo creo que por golea, yo creo que ha ganado por golea, Micromagia, bueno, tenemos Micromagia, un retuit y tres favoritos, Magia de Salón, dos retuits y tres favoritos, Grandes Ilusiones, un retuit y dos favoritos, Magia General, dos favoritos, Magia Cómica, seis retuits y cinco favoritos, eso está muy bien, Manipulación, tres retuits y dos favoritos, y el récord lo tenemos con el récord lo tenemos con, si no me equivoco, ¿dónde está la magia con cartas? Estoy intentando buscar la magia con cartas porque, porque es la que ha ganado, yo creo, pero estoy mirando para saber cuántos exactamente, que es el número dos, el número dos, a ver, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Te he perdido, te he perdido, a ver, vamos a ver, voy a meter en mi Twitter, como lo he puesto yo, como lo he puesto yo, vamos a ver, aquí estamos, siete, seis, aquí, y obviamente ha ganado Magia con Cartas con 16 retuits y ocho favoritos, así que, enhorabuena, ha sido el ganador, y como a mí, como a mí, como esto es un sorteo y es una cosa random totalmente, como a mí, la que más me gusta, la que más me gusta es la manipulation, la que más me gusta es la manipulación, vamos a ver, de todos los que habéis comentado, de todos los que habéis comentado, el ganador de los Arby Plus es para enhorabuena, Sara Maga, enhorabuena, Sara, por ganar los Arby Plus, es la que nos está siguiendo, Sara Maga, a través de Twitter, y ha puesto, mostrar que no tienes nada en las manos y que por alta de magia en la punta de los dedos aparezca una moneda, por ejemplo, hay manipulaciones con monedas también, es increíble, así que, enhorabuena, Sara, te has convertido en la ganadora de los Arby Plus esta semana, enhorabuena a todos los que habéis también estado comentando y cosas, es increíble, nunca habíamos tenido tanto tráfico en Domina la Magia, enhorabuena, es increíble que todos hayáis puesto, y habíais estado ahí, no os olvidéis que la semana que viene volvemos otra vez a sortear más Arby Plus y, bueno, pues, podéis estar en touch con nosotros todas las semanas, es un placer haber estado aquí con todos vosotros, recordad, ahora cuando acabe el directo, si queréis, podéis dejar vuestro comentario justo aquí debajo, una vez acabe, dais a refrescar página, habrá desaparecido lo que es los chats y, justo aquí debajo, podéis poner el comentario que no haya podido leer, si no os lo he podido leer, lo pones ahí o en Twitter, vale, en directo de LEM o me nombráis para que yo pueda ver vuestro comentario. Próximamente, en febrero, sacaremos nuevas plazas para el club, estoy organizando cosas muy chulas para el club, hemos avanzado muchísimo y toda la gente está encantadísima del club y estamos, ya hemos regalado el, estamos a punto de, bueno, ya se les va a desbloquear esta semana a todos los que compraron varita oro el curso de magia para enamorar y estoy muy contento, la verdad, de toda la gente que ha entrado en el club, están creciendo muchísimo, la próxima, la próxima conferencia va a ser la de coleccionismo de barajas, una conferencia muy chula que os va a servir muchísimo para saber la calidad de las barajas, así que en febrero, en febrero volveré a lanzar nuevas plazas, están muy atentos si de verdad queréis entrar, obviamente no va a salir el precio que teníamos al principio porque eso fue la oferta de lanzamiento y las plazas de oro se han agotado, pero bueno, estoy pensándome si volveré a sacar alguna o no, pero bueno, la semana, en febrero, volveré a lanzar el club, no os diré fecha todavía porque no lo sé, pero volveremos a lanzar el club en febrero, así que están muy atentos a todos los que queráis entrar, un placer estar aquí y haber estado con todos vosotros, es genial que hayáis estado escribiendo a través de directo de LME, no hemos conseguido hacerlo a Trendy Topic, otro día será, estoy seguro que algún día llegaremos a ello, estoy segurísimo, así que muchas gracias por todos los que habéis estado aquí, muchísimas gracias por que habéis estado en directo conmigo, un saludo a Bobis que no has hablado nada, ¿estás ahí? Borja. Ahí estás tú. Bueno, cuéntanos algo para despedirnos, ¿qué estilo de magia favorito? ¿Cómo? Mi estilo de magia favorito es la magia con cartas, la manipulación y con la micromagia. Buenísimo, buenísimo, pues muchas gracias por ese comento, nos vemos en el siguiente, ¿vale? Y en el próximo quiero que desde el principio, sí, dime. Te quería hacer como una propuesta, a ver si a los demás les gusta. Así podríamos hacer como una colecta o algo para mandarte dinero para que pueda viajar a otros países. Para que pueda viajar a otros países, wow, sería genial, pero no quiero que os gastéis dinero en estas cosas, ¿vale? O sea, podríais enviarme, si queréis, cosas sobre magia por Twitter, pero no quiero que os gastéis dinero porque no quiero que todos, no quiero que gastéis vuestro dinero para eso, prefiero que os lo uséis para que vosotros aprendáis magia, ¿vale? Para eso tengo el club, en el club hacemos quedadas online para conocernos entre todos mucho más tiempo, estamos dos y tres horas a veces juntos, entonces no quiero que os gastéis dinero en eso, si queréis gastarlo en el club, que aparte de conocerme a mí vais a saber aprender magia y es, en este caso, una manera de poder aprender. Pero no quiero colectas ni nada para que vosotros os gastéis solamente para que yo pueda viajar, ¿no? Eso no es ético para mí, o sea, me encantaría, obviamente sería la leche hacerlo, pero no quiero que os gastéis dinero en mí, sino dinero en vosotros, ¿ok? Pero muchas gracias por la propuesta. Bueno, Diego, Diego, que él sí que está en el club, Diego, ¿tú qué sabes que nos reunimos? ¿Qué te parece la última quedada? Muy chévere, muy interesante porque, o sea, desde el principio, como que nos vamos del tema, pero empezamos a ver cosas, por ejemplo, en la última que vimos, fue como el empalme, de los errores que todos corregías, o sea, eso me paró muy interesante porque en la quedada vamos metiéndonos temas y vamos todos aprendiendo cosas que no sabíamos en que nos equivocábamos. Pues ya sabes, si quieres conocerme y quieres conocer a todos los miembros del club, aprender muchísimo, en febrero abriré nuevas plazas para que puedas acceder y que como Diego, pues, te puedas entrar. Juanma, ¿cómo te quieres despedir tú del programa Today? Nada, ha sido la primera experiencia viendo el directo, la verdad es que tengo que felicitarte, haces un gran trabajo y nada, repetiré seguramente. Muchas gracias por la oportunidad. Por supuesto que estarás aquí y para hacer un poco de hype, ¿vale? Para la semana que viene, ¿qué es lo que tendremos así un poquito, un poquito, solo cuéntanos un poquito del vídeo que hemos preparado tú y yo para la semana que viene en el review? Tendremos, tendremos una historia apasionante entre un mago y un taur, tendremos, ¿cómo lo llamas tú, Borja? ¿Cómo lo llamas tú? ¿Cardistrema? Efectivamente, Cardistrema. Vais a ver mi Cardistrema puro y duro y lo veréis la semana que viene en el vídeo del review semanal con un libro de magia que tenemos preparado. Así que no os lo perdáis, ¿eh? Y ese jacez, ese jacez, ese jacez. ¿Tengo unas ganas de verte haciendo Cardistre? Sí, bueno, pues me pondré las pilas, me pondré las pilas para ver si algún día puedo, puedo adelantar a grandes figuras del Cardistrema. Pero bueno, yo, hacer hoy el Macatendo me es más que suficiente, más que ponerme a hacer un civil o lo que sea, prefiero sacarme, en este caso, el Macatendo o algunas técnicas más complicadas. Pero bueno, es una tarea pendiente, no te preocupes. Muy guay. Perfecto. Pues muchas gracias por estar aquí en directo y muchísimas gracias a ti por haber estado conmigo también. Nos vemos la semana que viene con mucho más y recuerda que la magia te acompaña. ¿De acuerdo? Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.